¡Tina! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! Tranquila, tranquila. Él estaba aquí. No pasa nada. Tina, ¿tenía tu amiga un tatuaje en el hombro izquierdo? Sí, tenía una rosa. Creo, creo que fue asesinada. Y ha habido otras chicas sin familia que están solas. Oye, no debes tener miedo. Aquí estás a salvo. ¿Por qué tienes eso? ¿Sabías quién era cuando entraste allí anoche? No, no lo sabía. Yo solo tenía tu nombre, ¿vale? Es complicado. Sí, seguro. Un juego complicado que Russell juega con mi cabeza. ¿Cuánto te ha pagado? No es eso. Oye, tienes que... ¡Es como él! No te acerques a mí. Por favor, escúchame. ¡No te acerques a mí. ¡Adiós! Es como él, no. ¡Adiós! ¡No te acerques a mí. ¡No te acerques a mí. ¡Ah! ¡Felito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te acerques a mí. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué le hiciste a Denise? Nada. Dime la verdad, Russell. Quería irse. Le compré un billete a Pensacola. Está muerta. ¿Qué dices? Ella me llamó ayer. Le apetece volver a estudiar. Quería que moviese unos hilos. Oye, los dos sabemos que no soy un dechado de virtudes, pero no voy por ahí matando a mis amigos. Si quieres irte o necesitas algo, ya sabes que quiero ayudarte. Solo dime lo que quieres. Quiero irme a mi casa. Hecho. Pobrecita. ¿Quién te ha estado contando cosas? No lo sé. Creí que lo habías enviado. Se hizo un monstruo. Era la cosa más horrible que he visto. Bueno, eres joven. Quiero irme a mi casa. ¡Quién te hagas! Gracias por ver el video.